Noctos, una noche diferente. Es un programa preventivo integral que apunta a aconsejar a los jóvenes sobre los riesgos en la nocturnidad. El programa está montado en las proximidades de bares y boliches y cuenta con una perspectiva lúdica. Noctos brinda información, realiza juegos, controles de alcoholemia voluntarios, entrega de preservativos gratis y capacita a los jóvenes con técnicas de primeros auxilios y RCP. Noctos, una noche diferente.